¿Qué es el cumplimiento de la trayectoria? Yo creo que, en primer lugar, estas medidas que nosotros estamos pensando para mejorar la permanencia de los estudiantes en el campo tienen que ser medidas que se tomen inmediatamente. Porque la postergación de las medidas va generando una suerte de inercia y seguimos acostumbrándonos a cómo estábamos y nos cuesta cambiar. Nosotros nos parece que hay que tomar inmediatamente muchas de las... Por ejemplo, el llamado a licitación para el ancho de banda, el comprar el equipamiento extra para el comedor. Todas son medidas que pueden ser inmediatas porque los fondos están, no son grandes inversiones. En las épocas de elecciones nosotros prometemos, en realidad a mí me gusta hablar más de proponemos, porque nosotros lo que queremos es gestionar la universidad y al votante, al que va a definir quién va a gestionar la universidad, le interesa saber qué es lo que uno propone hacer. Pero sería imposible hacer una elección sin propuesta, porque ¿con qué criterio puede elegir alguien si los candidatos no proponen determinadas metas, determinadas cuestiones que quieren resolver o que quieren avanzar? Entonces no hay que molestarse por las promesas, por las propuestas. No hay que molestarse porque existan. Lo que sí yo les digo, hay que ver, primero que tenemos que estar de acuerdo con las propuestas. Si nosotros no estamos de acuerdo con las propuestas, no importa el candidato. No acompañamos esa opción porque no nos parecen las propuestas que se identifican con lo que yo quiero para la universidad. No, sin duda, yo creo que todos los candidatos cuando planteamos una promesa pensamos en que la vamos a cumplir. Uno no puede, por supuesto, adivinar el futuro, pero sí lo que uno piensa es que va a realizar las acciones para que eso se cumpla. La mayoría de las promesas están vinculadas con la gestión presupuestaria, con conseguir los recursos, pero tenemos el antecedente de que en estos últimos años se han conseguido recursos importantes para la universidad, que han sido canalizados principalmente al crecimiento en el número de carreras en el interior de la provincia. La apertura de la sede sur con cinco carreras, Cafayate con tres carreras, la ampliación de carreras en el norte como Orán, Tartagal, y también Santa Victoria Este, la carrera de medicina. O sea, la idea nuestra cuál es, todo eso que acabo de describir, consolidarlo para que no se pierda, para que quede como definitivo, pero esa futura masa de recursos que podamos conseguir, como más cargos docentes, montos para obras, para equipamiento, canalizarlos a las carreras que ya existen. Hay lo que se llama una voluntad política de gestión, y nosotros podemos garantizar a los estudiantes que tenemos esa voluntad política. Hay muchas promesas electorales que se hacen con el simple motivo de tratar de conseguir algunos votos, y eso hay que tratar de diferenciarlo. Hay propuestas y propuestas, y eso se vincula con el que las realiza, y con la confianza que el que las realiza puede generar en el que va a votar. Yo siempre digo, no solo hay que mirar lo que se propone, sino también hay que mirar quién lo propone. Gracias.